En esta temporada invernal, lo que ha sido noviembre y diciembre, la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha brindado 120 apoyos a personas en cuestiones de calle o que han pedido albergue aquí a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Hasta el momento de estas personas, te puedo comentar, 73 han sido trasladadas a alguno de los albergues que ha instalado el DIF municipal y bueno, el resto de las personas han pernotado ya sea en la Comandancia Norte o Comandancia Sur. Este apoyo lo seguimos brindando durante toda la temporada invernal, esto estará terminando aproximadamente hasta el mes de febrero y lo cual nosotros estamos brindando este servicio para que la gente también nos pudieran ayudar. Exhortamos a través de todos ustedes que nos pudieran ayudar al número 066 reportando a toda persona que esté en algún parque, que esté caminando por la calle en situación como indigente y la cual nosotros nos encargamos de trasladar ya sea a alguno de los albergues ya instalados o aquí directamente a la Comandancia de Policía Norte o Sur.